¿Sabéis esas builds que las ves por ahí y son una bestia? Te metes en partida pública, la lleva alguien y ves como lo destroza todo y sin embargo tú lo apruebas y parece que no tira igual? Pues, la build que vamos a ver en este vídeo es una de ellas. Es una de esas builds que cuando juega con un monje, support en Tormento XIII, es capaz de hacer auténticos estados, es capaz de destrozar cualquier cosa que tenga adelante, pero en solitario lo tiene muy fácil para resultar bastante inservible. Una de esas builds que, como es Colmium fornal trogloditas, dependes de los trogloditas, dependes de a quién agreen. Si tienes la suerte de utilizar adecuadamente las mecánicas y de esa manera quitarte totalmente los cooldowns, serás el más destructivo de toda la falla. Pero como no tengas una buena mecánica y un buen uso de las habilidades, estás jodido. Gente, si queréis saber cómo usarla correctamente, este es vuestro vídeo. Necesito ayuda. Quédate conmigo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nico y estamos aquí en Diablo de Reaper of Souls, parche 2.6.0, temporada 11. En este vídeo quiero mostraros el médico brujo Colmium fornal trogloditas en su versión de T11, en su versión de T13, perdón. Es una build que funciona francamente bien a inicios, tiene muchísima dureza, tiene mucho daño, tiene una supervivencia muy decente, y es una build que funciona mucho mejor si veis un support, algún personaje que sea capaz de juntar. Esta build, para tener el gran daño que tiene, para realmente marcar la diferencia entre destruir una mob o simplemente ir haciendo un daño considerable, pero poco a poco, la gracia que tiene es que tienes que castear los trogloditas en el centro de la mob. Para conseguir eso, lo mejor que podéis hacer es jugar con un monje, un monje que os vaya puleando, que os vaya juntando todo. Es muy común que a inicios de temporada los monjes que quieren sacarse bastantes alientos se hagan la INET 13 con sabio y se dediquen a ir en las partidas de Tormento 13 soporteando la partida. Si tenéis la suerte de caer con uno de esos monjes, esta es sin ninguna duda una de las build que más se benefician de ello. Por cierto, deciros que me estáis dando mucho la data en los últimos vídeos de que si con mi Paragon esto funciona de otra manera, que tengo un daño que no es normal, que tal... Vale, vamos a suponer que tenéis razón, vamos a suponer que yo me hago una 90 sin Caldesan porque tengo 2000 de Paragon. Bien, vosotros en vez de una 90 os haréis una 85, una 80, una 75, bajadle 15 niveles a la falla si es lo que consiguierais, pero jolín, tampoco me vayáis a criticar porque tenga nivel porque me ha costado sudor y sangre conseguirlo. Centrémonos. Esta es la build que os quiero mostrar, el colmillo infernal es el set que nos van a regalar ahora, es sin ninguna duda, sino el que más, el segundo o tercer set que más se va a beneficiar del conjunto 2. El conjunto 2 de este set lo que hace es que mete una necrosis que hace un 1500% de daño y aumenta un 20% de daño de los enemigos de tu daño. Esto es una barbaridad porque pensad que esto lo aplica con Muro de Muerte, por ejemplo. Entonces, Muro de Muerte y unos Barzales llamados Barzales de Geram, que si los conseguimos cuando estamos leveando al principio, nos permitirá poner hasta 3 muros de muerte y duplicarles el daño. Con lo cual tendremos la necrosis de 1500 más ese 20% de daño extra más 3 muros aplicados. Es una cantidad ingente de daño, gente. A mí esto me parece lo mejorcito para levear. El conjunto 4 lo que hace es que tras aplicar necrosis sufres un 60% menos de daño. Es una barbaridad. Un 60 es un 10% más que la mayoría de los sets y de forma instantánea. No necesitas estar atacando ni afectar a 20 enemigos ni nada. Tú tiras un muro y automáticamente ya tienes ese 60% aplicado todo el rato. Es genial. Y luego tienes que conjunto 6 hace que tus habilidades hagan un 1400% de daño. Esta es quizá la parte negativa. El multiplicador de este set sigue siendo de los bajitos. Ya sabéis que hay sets como Arachir o similares que actualmente son multiplicadores son de 2500 incluso de 3000. Este no. Este es 1400. Ahora se aplica el muro de muertos a zombies suicida a perros zombies trogloditas gigantes a los perretes a un montón de tipos de pets. Entonces, ¿en qué vamos a basar nuestro daño? Nuestro daño lo vamos a basar en el gigante que hace un 585% de daño llevando 3 que hacen más daño cada uno de ellos que el anterior. No sé si el multiplicador está en 650, 700 pero llevamos 3 gigantes y eso. Y en ese 1400 extra que mete el set. ¿Cómo potenciamos el daño a los gigantes? Con el casco de Jerem que les vamos a duplicar el daño y con el one-thed a Skranteo que les vamos a aumentar la velocidad de ataque un 50%. Todo eso combinado nos va a dar como resultado una cantidad de daño muy 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 decente. Bien, vamos a ver qué ítems llevamos para esta versión T13 y cuáles son las cualidades que tienen que tener esos ítems. Llevaremos unas botas de Colmío Infernal con inteligencia, vitalidad, armadura y velocidad de movimiento. Es un personaje de inteligencia así que sus carencias son la armadura. Vamos a buscar la armadura en todos los ítems. Y haremos unas botas con inteligencia, vitalidad, armadura y dos topacios. No necesitaremos meterle aquí ni diamantes ni nada de eso porque es para T13. Y haremos un cinto del oro con inteligencia, vitalidad, armadura y porcentaje de vida. Cuando consigamos oro con don del acaparador vamos a ser francamente inmortales. Un peto con inteligencia, vitalidad, daño de gigante y tres topacios. Y un yelmo no me vendría nada más meterle un poquito de reducción de cooldown a la build. Normalmente no lo necesito. Suelo llevar muy, muy, muy poquita reducción de tiempos. En este caso 10 que es lo básico. Le puedo mejorar un poquito metiéndole un diamante porque mi vida la verdad que está francamente bien. Vamos a ver en cuánto nos quedamos. 6,46. Venga, lo veo lógico. ¿Por qué meterle reducción de tiempos? Porque realmente nos quedamos en un 21. Vale, está bien. Nuestro pico de daño va a salir de detonar a los gigantes. Los gigantes si le quitamos un 20% de cooldown le estamos quitando 10, 15 segundos. Está bastante bien. Llevaremos unas sombreras con inteligencia, vitalidad, daño aérea y daño de gigante. Unos guantes, task de anteo con probabilidad de crítico, daño crítico, inteligencia y mejor daño de área que velocidad de ataque. Tenemos dos opciones, ¿vale? Vamos a llevar siempre en esta build vamos a llevar máscara de Yeram y guantes task de anteo. Y como llevamos 5 piezas de conjunto llevaremos un anillo de grandeza real. Pues si nos sale una buena máscara de Yeram nos equiparemos la máscara y los taskers vienen al cubo y si nos salen unos buenos taskers nos los equipamos y la máscara al cubo. ¿Vale? Uno de los dos ítems vendrá al cubo de canaé. Entonces, ¿cuál de los dos nos vamos a equipar? El que llevemos bueno. En este caso, como os digo, el guante perfecto sería probabilidad crítico, daño crítico, daño aérea e inteligencia. Como siempre, en la descripción tendréis la imagen de la build. Estoy utilizando una sortija de avaricia para tener radio recogida por el oro, por las esferas, por todo, con media daño, probabilidad crítico, daño crítico y hueco. Un arma, la cosechadora sagrada que va a ser nuestra fuente de supervivencia al principio de la partida. ¿De acuerdo? Cuando empecemos a jugar en temporada, nuestra supervivencia va a depender de llevar 10 cosechas porque nos reduce un 60% de daño sufrido junto con el 60% del set nos deja en una cantidad de daño reducido muy buena hasta que seamos capaces de conseguir el oro. ¿Vale? Entonces, llevaremos esto con porcentaje de daño, inteligencia y mejor que velocidad de ataque sería daño de área. Como mano izquierda, como mojo, llevaremos a la serpiente de Ukapian que lo que nos va a proporcionar es un 30% de reducción de daño que van a absorber nuestros perros. La alternativa sería llevar al gatete la batida de Henry creo que se llama que es lo que nos va a dar me voy a asegurar de que es la batida de Henry Sí, batida de Henry aquí lo tenéis el gatete que lo que nos daría sería un 80% de reducción de daño pero solo el primer golpe. A mí personalmente me gusta más Ukapian porque suelo tener luchas sostenidas. En cuanto al anillo del dedo del hombre bajo el perfecto es hueco, probabilidad crítico, daño crítico, media daño y el tolerable hueco, probabilidad crítico, daño crítico, inteligencia. Los brazales inteligencia, vitalidad, probabilidad crítico y frío. Muy importante el frío. Y en cuanto al amuleto un fuego infernal con probabilidad crítico, daño crítico, daño de frío y una pasiva extra. En este caso la pasiva extra de Yojivo es la danza de la muerte. La danza de la muerte es la base de esta build. Cuando muere un enemigo cerca nos quita un segundo de cooldown. Muy, muy, muy importante. ¿Cuál sería la pasiva más, menos importante? Pues yo diría que festín truculento o ritual de confianza. Seguramente festín truculento más que ritual. ¿Vale? Entonces, si tenéis que renunciar a alguna porque no tenéis una buena un buen amuleto de un fuego infernal renunciado a festín truculento. Bien. Dicho lo cual, ya sabemos qué ítems llevamos equipados. ¿Qué llevamos en el cubo? Como os he dicho, el Geram, la Ney Grandeza Real y la Jingum. La Jingum lo que nos va a aportar va a ser ese trance, ese viaje astral permanente que nos va a dar realmente esa movilidad. ¿Vale? Las gemas que vamos a utilizar utilizaremos el don del acaparador, utilizaremos también custodia para tener más daño de pets y en este caso voy a llevar apresados porque si estoy cuerpo a cuerpo o lo espío con el torno de pirañas será suficiente. Punto esparagón. Daño de área, reducción de recursos, vida por golpe y algo de oro, armadura, resistencia a todo, vida, regeneración de vida, probabilidad de crítico, daño crítico, reducción de tiempos, velocidad de ataque y en primarios velocidad de movimiento hasta llegar a 25 e inteligencia. Nada más. Habilidades del avil. Perros zombies con bestias parasíticas. De esta manera los perros te van a ir curando y además, como he dicho antes, te absorben el 30% de tu daño recibido. Viaja astral con interferencia para tener muchísima movilidad y con jinguma activa no tiene cooldown. Llevaremos el muro de muerte con comunión con los espíritus para activarnos el set. Cosecha de almas con extenuación que nos va a dar hasta pensar que con 5 cosechas nos va a dar un 15% de inteligencia y un 30% de reducción de daño. Gracias al brazar, porque no sé si lo sabéis, me imagino que sí, pero esto nos aumenta las cosechas de 5 a 10 y este brazar hace que por cada cosecha que pillamos reducimos el daño un 6%. Si cogemos 10 es un 60% de reducción de daño. Bien pues, 10 cosechas, 30% de inteligencia extra, 60% de reducción de daño. Una combinación brutal. Pirañas con torno de pirañas para meterle CC y aumentar nuestro daño un 15% y gigante control lo edita, el de frío. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene un multiplicador muy bueno y en segundo lugar invoca un zombie gigante que tiene daño de frío a varios enemigos. Hace como un golpe de tajo, que es lo importante, ¿vale? El gigante obtiene la habilidad tajo, que es que hace una batida horizontal y golpea a todos los enemigos que pilla. Llevaremos festín de medianoche que le aumenta el daño al gigante un 50%. Rasgar el velo que nos aumenta el daño un 20%. Ritual de confianza que nos aumenta el daño un 25%. Y festín truculento que nos aumenta la inteligencia hasta un 50% si cogemos esferas. Que estamos en inicio de temporada y tenemos problemas de supervivencia. Quitamos rasgar el velo y metemos armonización de los pantanos. Quitamos ritual de confianza y metemos medium. Muy importante la danza de la muerte de primera habilidad. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las alternativas. Bien. Vamos a ver las mecánicas. Las mecánicas son súper sencillas. Las vamos a ver en una fallita que he grabado antes con Aerox de Super para que veáis realmente el potencial de la habilidad. ¿Funciona la habilidad en solitario? Perfectamente. Pero en grupo como os digo se ve muy potenciada por el simple hecho de que al juntarnos a los enemigos son más enemigos los que detonamos cuando matamos y por tanto recuperamos antes los cooldowns. ¿Podríamos hacerlo solos? Sí. Pero en ese caso simplemente tardaremos mal en recuperar los cooldowns. Así como él no los junta a todos pues si necesitamos 20 bichos para que recuperemos el 100% de los cooldowns de los trogloditas los vamos a tener. ¿Vale? Vale. Mecánicas de la habil. Como podéis ver cuando tenemos activo la jingum lo que va a pasar va a ser que tenemos el paseo con interferencia infinito. No tiene cooldown. Entonces nos va a permitir una movilidad muy bestia. Llegamos a cualquier sitio y tiramos muro de muerte troglodita perros y tornado. Y nos vamos. Fijaos que intento tirar el troglodita siempre antes de entrar o justo nada más entrar a la pool para que recupere el cooldown. Cuando se nos active la jingum y matemos a 10 o 15 bichos ya tenemos de nuevo el cooldown de los trogloditas como acaba de pasar. ¿Vale? Entonces simplemente llegamos a una pool ponemos el muro de muerte cosecha tornado trogloditas y nos vamos. Los perros los podemos dejar directamente olvidados porque los perros no nos va a influir en nada recastearlos. No tienen daño y solo están ahí para darnos tanqueo. ¿Vale? Avanzamos. Siguiente pool. A ver qué tal. Aquí tenemos otro élite. Llegamos trogloditas muro de muerte cosecha tornado y muere. En el instante que los trogloditas entran en contacto con el élite lo matan. Esto lo está probando en un jugador, dos jugadores, tres jugadores, cuatro y siempre ha pasado exactamente lo mismo. En todas las partidas en las que yo he tenido a un super juntándome enemigos en el instante que yo ponía en mitad de la pool al troglodita era detonado. Esto es tormento 13. Esto es tormento 13 y va así de bien. ¿Qué puede pasar si en vez de tener mi paragon o mi nivel de gemas tenéis un poquito menos? Pues que en lugar de detonarlo con tanta velocidad tendréis que estar ahí dos o tres segunditos más dentro de la pool. Pero no tiene mayor complejidad, gente. Mientras apliquéis bien las mecánicas lo único que vais a perder por tener menos nivel o menos daño que yo va a ser un poquito de tiempo. Nada más. Aquí veréis cómo nos vamos a enfrentar a un goblin que no nos debe suponer ningún tipo de problema siempre cuando esté solo. Tenéis en cuenta que tenéis que forzar que sean los trogloditas los que apliquen el daño al objetivo que vosotros queréis. Es por eso que se los recasteo debajo todo el rato. ¿Vale? Y fijaos cómo ahora el monje va a huir y aún así no nos puede dejar atrás porque la epifanía con interferencia tiene una velocidad de movimiento o sea el paseo con interferencia tiene una velocidad de movimiento muy bestia y ahí lo tenemos. Recasteamos los trogloditas tornado muro de muerte elite muerto. Es rapidísimo. De verdad que para nada se queda por atrás del resto. No es un apoyo furioso no tiene la movilidad es muy incundependiente no tiene la movilidad que tendría el pollo si no fuera porque tenemos jinguma activa pero con jinguma activa es una bestia. Entonces ¿para dónde recomiendo yo el uso de esta build? Yo esta build la recomiendo muy mucho para hacer fallas fallas normales fallas T13 está muy bien fallas T11 obviamente para contratos no tanto para contratos no tanto porque siempre que no tengamos la jinguma activa no vamos a ser realmente móviles y en falla tenemos la ventaja de que lo activemos nosotros o lo activemos nuestros aliados continuamente están muriendo elites en nuestro mismo nivel y eso nos aporta en la activación de la jinguma en contratos no así que en contratos esta build es válida pero no es la mejor primero porque es oro dependiente y en algunos contratos no dan oro y segundo porque como os digo si no tenemos la jinguma activa nuestra movilidad se ve muy 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 afectada vamos a poner una fallita más para que podáis afianzar las mecánicas y ya con eso quedará la build explicada aquí tenemos el siguiente mapa mapa de cárcel no pasa nada las puertas que son quizá uno de los peores enemigos de este personaje por el hecho de que como es un personaje de trogloditas que va a pets las únicas fuentes de daño que tiene son el tornado y el muro de muerte y si los tienes en cooldown te quedas delante de una puerta sin poder romperlas en el último parche ha metido que los trogloditas sean capaces de romper las puertas pero yo al menos de momento no he notado como lo hayan hecho en ningún caso siempre lo he detonado yo entonces que vamos buscando con esta build hay dos cosas que nos potencian mucho los elites porque nos activa la jinguma y nos quitan los cooldown y los y los grupos masivos porque cada enemigo asesinado nos va a reducir también el cooldown en un segundito vale vamos a ver que tal se porta la build aquí tenemos que Aerox nos está preparando pelotitas y uy piloncete al pelo los pilones nos vienen muy bien las como hemos visto en la build yo lo que llevo equipado son unos unos las brazales que nos dan más dureza pero no obstante lo que también llevo equipado lo llevo equipable lo llevo en el inventario son los nemesis de modo que cuando yo quiera activar un pilón con nemesis lo que voy a hacer va a ser cambiar un momento pillar el pilón y volver pool de goblins GG como se enfrenta esto a la pool de goblins que tal los trata hombre si se desperdigan pensad que nosotros tenemos 3 gigantes y aquí hay 25 goblins entonces mientras los tenga juntitos los pueden destruir pero no es no tiene daño masivo a grupos aislados entonces tendremos que ir uno a uno buscando a los goblins es por eso que creo que esta build es buena se puede defender tiene bastante daño para matar a los goblins sobre todo los importantes pero se nos puede si estamos solos nos puede pasar que si los goblins se dividen no tenemos forma de atacarlos a rango y ni siquiera tenemos forma de atacar a quien nos dé la gana así que realmente dependemos bastante de que pillemos muchos juntos los pillemos encerraditos y que nuestro support haga un buen trabajo en ese sentido voy a saltar la parte en la que recojo el loot y vamos a pasar a continuar con la falla bien como os he dicho antes hay dos cosas que nos benefician mucho matar un elite porque el elite nos activa a Jingo y nos quita 10 segundos de cooldowns y matar grandes grupos los grandes grupos cada enemigo asesinado nos reduce en un segundito el cooldown pues aquí tenemos la muestra de los grandes grupos que obviamente si matamos muchos también nos llena bien la barra y bueno vamos a ir activando no siempre tenemos que activar los trogloditas con una pull nueva si vemos que los trogloditas ya le están pegando a la pull nos podemos ahorrar ese cooldown pero fijaos aquí por ejemplo tengo un elite pum trogloditas pegaditos al elite muro de muerte tornado cosecha y todo muerto Jingo me activa ya nos podemos ir de acuerdo es la mecánica es así de sencilla grupito pull trogloditas si lo tengo disponible el muro de muerte y ya está elite mira en este caso por ejemplo no he conseguido activarme todavía el cooldown del troglodita pues entonces lo que hago es posicionarme al final para que los trogloditas se teletransporten a mi y de esa manera le acaben atacando a ellos y así de sencillo elite pum creo la pull castigo a los trogloditas castigo todo y en el momento que aparecen los trogloditas detona toda la pull todo el grupo de enemigos así de simple gente yo sé que lo he dicho varias veces pero de verdad que la build es muy simple de jugar y aquí tienes el ejemplo activo los nemesis saco lo que hay en el pilón lo detono y me voy y me vuelvo a cambiar los guantes podría dejarme los los brazales podría dejarme los nemesis fijos sí podría dejarme los nemesis fijos pero que me va a aportar me va a hacer perder un 30% de reducción de daño a inicios de temporada y con poquito paragon es demasiada cantidad obviamente yo en esta falla tal y como voy pues sí que podría quitármelos pero la gracia está en que cuando iniciéis temporada llevéis poco equipo y malo seáis capaces de hacer esto mismo que estoy haciendo yo más o menos con la misma eficacia ¿vale? llegamos al boss lo mismo le casteamos los trogloditas detrás le echamos el muro de muerte tornado y fijaos como va bajando súper fácil los single targets son carne de cañón gente eso es todo como siempre la imagen de la build en la descripción espero que os sea útil este bicho intermedio entre el murciélagos y el pollo furioso nos vemos en la descripción Gracias por ver el video.